Cambiar las cosas de una casa no es barato. Remodelar la casa, cambiar la ropa, cambiar los enseres no es barato. Es carísimo, carísimo, carísimo. Pero aquí, ¿cuánto de nosotros no nos encantaría cambiar todo? Por supuesto, pero hay que tener un presupuesto fuerte de dinero para poder cambiar. Pero hay una pobretona en el medio. Una pobretona que dice que no tiene dinero, que está de rogona pidiéndole a su ex marido que le pague la escuela a sus hijas. Y de repente, cuando hemos salido al público a decirle las cosas como son, ahora ya no quiere dinero, quiere justicia. ¿Ustedes qué creen? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene día domingo a comenzar a divertir al público hablando de los casos de la vida real al estilo de la Rosa de Guadalupe. Y de esa manera nos comenzamos a entretener juntamente los dositos aquí. Aunque dositos porque no quiero generalizar a todos. Mejor, toda la familia del Prado se comienza a divertir juntamente con sus episodios. Hoy ya es domingo, disfrútenlo, compártelo y obviamente puedes ser feliz. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita y de esa manera estamos juntos. Natalia Alcócer, después de haber hecho su melodrama en diferente canal de televisión, en diferente canal en YouTube, en diferente periódico, en diferente comunicado, dando su mensaje a la conciencia de ser una mujer víctima de su ex esposo. Y acá nosotros nos comenzamos a dar cuenta que una joyita, una joyita es que Santa Santa de la Devoción tampoco no es. Y solita se está vendiendo ante la opinión pública por estar hablando a cada rato. Y al estar peleándose con las conductoras del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, entonces ahí comenzamos a darnos cuenta, ¿no? Decimos, ay, pero mira cómo se pelea, ellas no le han dicho nada. Imagínate cómo será con el marido que estuvo viviendo con ella, qué le habrá hecho a ese pobre hombre. Porque, de acuerdo, como ella va hablando, nosotros vamos también dándonos cuenta que ella no es ninguna santa. Pero, en fin, nadie tiene derecho de faltarse el respeto como se han faltado ellos dos. También quiero decirle al público, obviamente, que su comentario importa. No solamente importa el comentario, sino tan bien importa el like. Y de esa manera estamos juntas. Ya estamos mejorando la voz, por supuesto. Big Vaporu es lo mejor que puede pasar en la vida. Así que vamos a cambiar el tono de la música. Recuerden que cualquier donativo lo pueden hacer por PayPal. Regálame un like y deja tu comentario dentro de la caja de los comentarios. Te mando un beso grande. Feliz domingo. Diviértete. Pásala lindo en compañía de todos ustedes, queridos, y también de tu familia. Hoy los lentes son urgentes dentro de este programa. Vamos a cambiar la música y vamos a comenzar a hablar con respecto a lo que va a hacer esta mujer el próximo sábado. Porque hoy día sabemos que se va a estrenar un programa donde también va a participar en la cadena Telemundo. Que se llama ¿Qué dicen los famosos? Y vamos a estar allí para mirar qué cosa es lo que ella dice. Y sobre eso mañana salimos contando a decirle al público qué cosa es lo que pensamos. Natalia Cosser está haciendo una venta de garachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach No, Coquillo, ahí está, Coquillo, y tú también estás allí Coquillo, saluda al público, vamos a empezar el programa, dile a Revederci Coquillo siempre está en el programa Entonces, ella tiene una cantidad enorme de ropa Mucha ropa que aparentemente no ha utilizado al 100% Porque mucha de ella está con etiqueta Y también tiene pues muchas cosas que vender dentro de su casa Los muebles, los enseres, el trapeador, todo lo que ella tiene aparentemente es de marca Sí, porque la ropa, la ropa decía ella que era de diseñador Decía que era de marca como Prada, como Gucci, como Givenchy Y obviamente Versace Entonces, tú puedes encontrar dentro de su venta de garacha Puedes encontrar desde el precio más económico Un alfiler te cuesta 300 pesos Que quiere decir, cuánto sacado a dólares Bueno, te cuesta 15 dólares O sea, tú puedes encontrar Desde 15 dólares Una llave Hasta de muchísimo más precio En pocas palabras, en pocas palabras, Carucci Sí Ella misma lo dijo porque ella comenzó a seleccionar los vestidos Y dijo que una parte de sus vestidos pertenecía a la marca Carucci O sea, que tenías que pagar un buen billetito Si te lo querías llevar a tu casa Entonces, ella está vendiendo todo Un poco más Y vende al maridazo ese que tiene allí También lo pone en oferta Pero qué bien, ¿no? Ay, qué bien que se está yendo Déjame decirte Y así estás de rogona Pidiéndole al otro que te ayude a pagar el colegio Ay, mamita Por eso te decimos que no empoderas a nadie Por ejemplo, mi papá se fue de la casa Y mi mamá crió a nueve hijos sola Nueve, claro, yo la ayudé pues Porque yo ya no estaba dentro de la lista A los menores de edad, ¿no? Éramos nueve y crió prácticamente pues a seis Prácticamente sola Porque nosotros ya estábamos grandes, ¿no? Y tú no puedes Igualmente tuvo que aguantar cuando no había trabajo también Y tú no puedes Teniendo que cambiar toda la casa Criar a tus hijas sola Sin necesidad de estar humillándote Ante un hombre que no te quiere dar ni un peso Claro que es el derecho de él darle el dinero Que realmente le corresponde Porque son sus hijas Pero tampoco, tampoco Hay que tener un poco de dignidad y amor propio Pero tú no tienes dignidad Eso ya lo sabemos Y obviamente comete los errores repetidamente Una y otra vez Hasta que de repente De lo que entró Lo que nosotros estábamos viendo Apareció el maridazo en el en vivo Sí ¿Quién? El tal y bendito Michael Que le estaba llevando Como lo han visto en la carátula a hacer la venta de... Y a éste le encanta aparecer en momentos en que las papas no queman. No aparece cuando las papas queman. No, 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 no. Este aparece cuando las papas no queman. Como por ejemplo, recordemos, ¿no? Porque recordar es volver a vivir dentro de este programa. Así como apareció dentro de la mesa Calentona junto con las conductoras del programa Que son cuatro Y allí le prohibió prácticamente a Daniel Alcácer De que ella se juntara con la areposa Y no la consideraban del mismo estrato social Cuando nosotros hemos visto que esta es callejónera Con un poquito más de dinero que la otra Pero de que es verdulera Esa es verduleraza Es verduleraza El bendito Michael apareció con la licuadora De tres velocidades en la mano Haciendo promoción para que la compren Y realmente, ¿no? Cuando él tiene que aparecer a los medios Cuando la otra está de llorona De un lado para el otro Al estilo de la llorona Pues la que está en el cementerio ¡Ay, devuélveme a mi chico! ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi chico? ¡Dónde está mi chico! Allí, el bendito Michael ni aparece Y obviamente, brilla por su ausencia Pero como en este canal Nosotros somos súper buenos Y somos súper nobles Y somos muy apoyadores de todo lo positivo Nosotros queremos ser buenitos el día de hoy Y por eso le invito al público A que pueda entrar a la página de Facebook de ella Para que le ayuden a comprar algunas cosas que ella vende ¿Cómo se llama la página de Facebook? Aquellos que quieren comprar cachivachis Se llama Entre Amigas En esa página ¡Ay, mamita! En esa página tú puedes comprar lo que ella está vendiendo Y ¿sabes qué? ¡Ay, lo más interesante de todo esto! Tú puedes comprarlo Lo que te guste Ellos te dan todas las facilidades Para que tú veas todo lo que tú necesitas Y lo puedes poner en 58.000 cuotas Diferida a partir del año 2050 ¡Para adelante! Y si quieres allí Lo pones en 45 cuotas Y lo vas pagando poco a poco Porque si en caso quieres uno de los vestidos Que supuestamente son caritos de la otra ¡Ay, qué te digo! Y más... Mira, y te dan todas las comodidades ¿Por qué? Porque te lo mandan a tu casa Pero tú tienes que pagar el envío ¡Ay, no! ¡Qué feo! El envío debería estar obviamente incluido dentro del precio Porque estás vendiendo pues A 15 dólares cualquier baratija allí, querida Que lo puedes encontrar en el mercado de las pulgas Más barato, más bonito que lo que tú estás vendiendo Entonces, debes incluir el envío Es mi opinión, yo no sé, yo particularmente Le soy bien sincero Yo no le compraría nada a esta mujer Porque, por ejemplo Si tengo un evento social Donde tengo que ir con mi hermosa madre Y necesito un hermoso vestido La llamo Ivonne Montero Y le digo, como tengo su número telefónico privado Digo, Ivonne, ¿no tienes algún vestido que quieras vender, mamita? Porque mi mamá tiene un evento Y hay un precio súper especial para ese servidor Que siempre te ha apoyado en su canal Entonces yo no le pondría a mi madre Un vestido de una mujer Que se metió dentro de la relación de otra mujer ¡Jamás! No lo haría Entonces le pregunto al público ¿Tú le comprarías a esta un vestido? No sé, ¿no? De repente Hay todo en el planeta Tierra De repente le digo Ay, sí, yo me siento identificada con ella Porque yo soy igualita Y yo sí le compraré el vestido Porque yo le quité el marido a mi tía O se lo quité a mi prima O a la cuñada Aunque dicen que nadie te quita nada Pero como yo siempre lo he explicado En este programa Hay mujeres que te quitan Y mujeres que no te quitan Y lo voy a volver a explicar Para que el público nuevo lo entienda Cuando un hombre Como el caso de ella, ¿no? Se mete con Se metió con el chimal este Y ese se fue con ella Entonces no le quitó nada a la otra Pero la otra sí se quedó llorando Pues, ¿no? La señora Pellanieto Se quedó llorando En su casa con sus hijos Según lo que yo sé De muy buena fuente Pero ahí se saló Y mira todo lo que le está pasando Por salada Por meterse donde no debe Entonces ahí no te quitan nada Te llevan la porquería de tu casa Pero en el caso de mi madre Por ejemplo Ahí sí te quitan Porque después de que mi madre se enteró De que él tenía otra mujer Porque la conchuda fue a tocar la puerta Y después de que tocó la puerta Le mostró un hijo Que supuestamente Era de mi padre Y al final no era Porque era de otro marido Porque ella ni siquiera sabía De quién era el bendito hijo Sino que se le asuntó al otro Entonces, pues Allí lo engañó Y él Y mi mamá lo botó Y él iba y lloraba Y se arrodillaba Y le pedía perdón Una y otra Y mi mamá le decía No, no, no Yo no tengo que te consiga Que te arregla A ella, yo no Yo tengo dignidad A mí, no Ni a la puerta Ni a la esquina Ni emplea de perros No te quiero ver Ni en mi vida Entonces, ahí sí te quitan algo Ahí sí te quitan Y yo vi llorar a mi madre Y yo jamás Voy a aceptar A una mujer Que se mete dentro De una relación Te quite O se lleva a la basura De tu casa A ninguna de las dos Entonces Como nosotros Somos buena onda Estamos promocionando Pero yo no le pondría Ni a mi saliente Ni a mi mujer Ni a mi madre Ni a mi prima Ni a mi hermana Ni a mi sobrina Ni a nadie Ni a la traca De la esquina Le pondría Un vestido De una mujer Que se atrevió A meterse Dentro de una relación ¿No? Según ella Para ir terminando El episodio De Rodolfo del Prado Según ella Quiere energías positivas Dentro de su vida Entonces yo dije Que bien ¿No? Porque si va a cambiar Todas las cosas de la casa Y quiere energías positivas Se está botando La ropa Y los muebles Y todo lo demás Deberías empezar Por botar A ese maridazo Que tienes ahí Que desde mi punto de vista Nunca lo he visto Aparecer entre tus lágrimas De cocodrilo Cada vez que has llorado Porque de esa manera Pues también Cambias todo bien Y te consigues un hombre Que salga Te consigues un hombre Que te empodere Mamita Que cuando tú vayas Al juzgado Él esté parada O de tu brazo Al costado Y que salga Y que diga Acá queremos justicia Con mi mujer Y que te dé el lugar De una señora Pero este nunca Lo he visto allí Ni siquiera en los programas De espectáculos Porque hasta en un programa De espectáculos Cuando uno es valiente Cuando uno no tiene miedo Cuando uno Obviamente tiene los huevos Bien puestos Sale Se sienta Y a bala a su mujer Pero a este Jamás lo he visto Ay es que Creo que le suda Y le tiene pánico Y tiene miedo Ay que buena Pero que podemos hacer No podemos hacer nada Al final Ya saben Si quieren comprar cachivachis Ahí lo está vendiendo La otra de su venta de garage Pero en fin No compren el perfume De ella Uy no 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 Porque ese perfume Debe estar bien contaminado Pero bueno Ustedes ya saben Lo que hacen Son grandecitas Disfruten el domingo Pasan las lindas Le mandan un becho Besos al público Las quiero Suerte Nos vemos Nos vemos Bye bye Ah Y muchas mujeres Que estén en este programa También Que les ha pasado Y que no balan A hombres Ni a mujeres como esta Porque han vivido Exactamente Las lágrimas De su madre ¿No? Si yo sé que hay muchas aquí Que les ha pasado Y se han visto llorar a su madre Pero en fin Entienden lo que yo estoy diciendo Un beso Nos vemos Bye bye